¿Diez pimientos? ¡Oh, no! Tengo miedo incluso de una. ¡Aún no han visto mi porción! ¡Tengo cien pimientos picantes! ¡Esto es malo! ¡Concéntrense! ¡Tenemos que hacer esto! Les mostraré cómo se hace. ¡Listo! ¡Oh, no! Creo que tuve demasiada confianza. Mónica, te toca. Ya que insistes. De hecho, tengo algo bajo la manga. Voy a hacer un batido y me lo tomaré rápido. Me pregunto qué va a salir de eso. Lo mezclaré todo muy rápido. ¡Y listo! ¡Espera, Mónica! ¡Olvidaste algo! ¡Aquí tienes! ¡Disfruta tu bebida! ¡Ese paraguas me molesta! ¡Vaya, qué rápido, bravo! ¡Aquí viene el calor! ¡Aquí viene el calor! ¡Estoy en llamas! ¡El paraguas se quema! ¡Eso fue un verdadero espectáculo de juego, Mónica! ¡Eso significa que te toca! ¡Esperaba que olvidaran que aún me toca a mí! ¡Vamos, creemos en ti! ¡Adelante! ¡Abre la boquita! Un poco más Y uno más ¡Basta! ¡Oh, realmente podría haberme excedido! Oh, esto es incómodo. ¿Quieres un poco más? Gracias, Emma. Pero ya me llené. ¡Puedes llevártelo! Oh, no. Dime que no es lo que veo. ¡Ni siquiera quiero mirarlo! Solo pensar en esta montaña de limones me duele el estómago. ¿Dejen de reírse? ¡Y empiecen! ¡La acidez me está matando! Veo que ya no estás tan alegre como antes. ¡Vamos, Mónica! Chicas, miren, hay un pájaro arriba. ¡Ah, no! ¡Está ahí! Yo no veo nada. Me creyeron. Tengo que deshacerme de esto rápidamente. ¿Pero qué es eso? ¡Agua duele! ¿Limones? ¡Oh, qué amargo! No sé cómo lo hice. Creo que sé de dónde vinieron. Los voy a devolver. Oye, creo que perdiste estos. ¡No valió la pena! ¡Gracias, Susy! Ya no puedo más. Terminé. Emma, odio ser quien te lo recuerde, pero te toca a ti. ¡Oh, no! ¡Tanto jugo de limón! ¡Mastica, mastica! ¿Uno más? Realmente no necesito tu ayuda, pero gracias. Yo también quiero participar. Gracias a ustedes, me he convertido en un limonero. Yo creo que te ves genial. ¡Miren! ¡Oh, es una goma de mascar! ¡Me gusta! ¡Hay algo más! ¡Vaya, este tamaño me gusta mucho más! ¡Increíble! Tengo la sensación de que algo especial se acerca hacia mí. ¡Y no me equivoqué! ¡Qué enorme! ¡Suficiente con la charla! ¡Es hora de comer! ¡Mam, mam, mam! ¡Manzana! ¡Me gusta! ¡Veo que Mónica está perdida! Deberíamos distraerla un poco. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Hay un error acá. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué me lo arrojaste a mí? Lo importante es esconderse rápido. Espero que mi goma de mascar alegre mi humor. ¡Oh, sí! ¡Mucha mejor! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Esto fue maravilloso! ¡Estoy segura que amaré mi porción! ¿Están viendo cuántos hay? Y tiene un sabor muy fuerte a piña. ¡Ema, no podrás comerte todo eso! No te preocupes. Lo tengo. ¿Están listas para ver la burbuja más grande del mundo? Más les vale porque estoy empezando. ¡Bastante impresionante, ¿verdad? ¡Incluso podemos jugar con ella! ¡Creo que no puedo controlarla! ¡Aléjalo de mí! ¡Lo siento! ¡No es mi culpa! ¡Qué lindo, Puppet! ¡Qué pena que solo tengas uno! ¡Es mejor que nada! La suerte no está de tu lado, supongo. Pero yo me muero por jugar con mi Puppet. Así que empecemos. ¿Qué es esto? ¡Chocolate! ¡El mío es comestible! ¡Genial! ¡Tienes que aprender a compartir! Demasiado tarde para eso. ¡Se acabó! ¡Y el plato también es mío! No debería haber esperado nada más de ti. ¿Quizás Mónica comparta conmigo? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Claro que no! ¿Qué? Parece que no son comestibles. ¡Son Puppet, de verdad! ¡Y puedo jugar con ellos! ¡Genial! ¿Qué está tramando? ¡Paciencia, mis amigas! ¡Ya lo verán! ¡Un cubo de Puppet! ¡Es un milagro! ¡Impresionante! Ustedes no entienden nada. Oh, creo que esto es para mí. ¿Qué? ¡Y hay mucho más! ¡Y más! ¡Genial! ¡Tengo que atrapar algunos! ¡Sabía que no me quedaría con hambre! ¡Wow! ¡Huele delicioso! ¡Son de goma! ¡Ya no necesito esto! ¡Quiero algo dulce! ¡Oigan! ¡Esto es mío! ¡Aléjense! ¡Me voy! ¡No importa! ¡Todavía quedan toneladas! ¡Eso también me los llevo! ¡Vaya! ¡Sí que es grande! ¡Yo tengo mucha más! ¿A quién le importa su porción? ¡Miren la mía! No importa la cantidad. Importa la calidad. Y estoy segura de que esta hamburguesa será perfecta. ¡Delicioso! ¡Me la voy a devorar! ¡Casi me olvido de algo! ¡Finalmente es mi turno! ¡Estas hamburguesas son tan grandes y pesadas! ¡Que no puedo sostenerlas! ¡Necesito una ayuda! ¡Oye, ten cuidado! ¡Tengo cosas más importantes! ¡Hamburguesas en un palo! ¡Muy cómodo! ¡Bien hecha! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Tengo que calentarme para esto! ¡Esto no será tarea fácil, pero será delicioso! ¡Comes como un animal salvaje! ¡Lo sé! ¡Oye, mira tu barriga! ¡Está enorme! ¡A mí me gusta! ¡Déjenme en paz! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy molesta! ¡Veamos qué tengo yo! ¡Es tan difícil de contar! ¡Pero lo hice! ¡Diez gomitas! ¡Eso significa que yo tengo cien! ¡Vaya, hay tantas! ¡Tienes mucha suerte! ¡Me gustaría estar en tu lugar! ¡Dejen de mirar mis gomitas! ¡Comen las suyas! ¡No hay problema! ¡Intentaré alargar el placer! ¡Qué olor! ¡Me encanta! ¡El sabor a fresa es mi favorito! ¡Para mí, este es el mejor comienzo para el desafío! ¡Eso se ve delicioso, Susy! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Está vacío! ¡Me olvidé que solo tenía una! ¡Felicidades, Emma! ¡Ha llegado tu hora! ¡Espera un segundo! ¡Quiero hacer algo! ¡Zack, muévete! ¡Oye, quiero ver! ¡Susy, deja de empujarme! ¿Qué tienes ahí, Emma? ¡Hice una barra de goma larga! ¡Mira lo genial que resultó! ¡Ahora puedo comer sin parar! ¡Queda muy poco! ¿Quién es la más genial? ¡Yo soy la más genial! ¡Vaya, eso se ve increíble! Bueno, estoy listo para hacerme cargo de esas gomitas. Entonces, ¿por dónde debería empezar? ¡Vengan más cerca! ¡Les voy a mostrar cómo jugar... ¡Yenga de gomitas! ¡Nada mal! ¡Merezco una deliciosa recompensa! ¡Me encanta este juego! ¡Es hora de hacer el segundo movimiento! ¡Susy, tu turno! ¡Genial! ¡Jugaré con mucho gusto! Voy a sacar este palito de fresa. ¡No fue difícil! ¡Lo hice muy bien! ¡Genial, Susy! ¡Felicidades! ¡Ahora es mi turno! ¡Súper! ¡Elijo la mermelada azul! ¡Sí, la tengo! ¡Yo también lo hice! ¡Mmm, delicioso! ¡Gracias, Zack! ¡Ahora voy yo! Tengo que estirar muy bien mis dedos. Seré extremadamente cuidadoso. No había duda que lo conseguiría. Este es un desafío. Emma y yo lo aceptamos. ¡No podrán ganarme! ¡Ya veremos! ¡Soy una pro jugando Jenga! ¡Es mi turno! ¡Uf! ¡Otra victoria! ¡La torre ya se ha vuelto muy inestable! ¡Tengo miedo! ¡Pero lo hice! ¡Genial! ¡Continuemos! ¡Chicos, tengan cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¿Quién lanzó un pez a nuestra torre? ¡Está todo arruinado! ¡Esto es un fracaso! Tengo que encontrar a quien lo haya hecho. ¡Esperen aquí! ¡Y nosotros, mientras tanto, podemos comer las gomitas! ¡Genial! ¡Gran idea, Susy! ¡Te apoyo! ¡Eso es todo! ¡Terminé mi pescado! ¡Ahora tú! ¿Qué? ¿Nadie sabe de quién es esto? ¿Quizás es tú y yo? ¡Hm! ¡Tienes tu propio pescado! ¿Entonces es tuyo, Andy? ¡Veo que tu plato está vacío! ¡Todo está claro aquí! ¡Vamos, Zack! ¡Lo lancé accidentalmente! ¡Bueno, pues te lo estoy devolviendo! ¡No! ¡Lo debí haber guardado para mí! ¡Listo! ¡Asunto arreglado! ¿Y dónde están mis gomitas? ¡No vimos nada! ¡Esto resultó en mi boca por accidente! ¡Fue imposible dejarlas un minuto! ¡Galletas de azúcar! ¡Qué hermosas! ¡Y muy sabrosas! ¡Susy, mira qué gran porción tiene Emma! ¡Eso es seguro! ¡No se puede comparar con la suya! ¡Hay 100 galletas aquí! ¡Vaya! ¡Cómo te envidio! ¡Está bien! ¡Tendremos que llegar a un acuerdo! ¡Oigan, ¿vieron eso? ¡Hay un temporizador! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oh no! ¡Tengo demasiadas galletas! ¡Sí, Zack y yo somos los más afortunados! ¡Por más extraño que parezca! ¡Y sé cómo cortar la figura! ¡Necesito esta horquilla! ¡Es muy afilada y definitivamente me ayudará! ¡Ahora se los mostraré! ¡Yo creo que esté saliendo muy bien! ¡Pero aún tengo que esforzarme! ¡Susy tiene buenos resultados! ¡Debo darme prisa! ¡Qué divertido! ¡Miren, parecen gafas! ¡Zack, no quiero estropear tu estado de ánimo, pero nos queda muy poco tiempo! ¡Tienes razón, Susy! ¡Gracias por recordármelo! ¡Intentaré masticar todo lo necesario! ¡Vaya, parece que lo estás haciendo muy bien! ¡Sí, lo hice! ¡Oh no, me estoy quedando atrás! ¡Tengo que mover mis mandíbulas! ¡Un triángulo! ¡Ya casi listo! ¡He terminado, lo hice! ¡Yo tengo una segunda estrella! ¡Si no se me ocurre algo, definitivamente voy a perder! ¡Tengo una idea! ¡Sensor de movimiento! ¡Escaneo! ¡Oh no! ¡Susy, eso es el fin! ¡No te muevas! ¡De lo contrario! ¡Nos van a disparar! ¡Sensor de movimiento! ¡Escaneando! ¡Nadie puede moverse hasta que yo corte todas las galletas! ¡Oh no! ¡Qué reglas tan extrañas! ¡Nunca las había escuchado antes! Estas son las reglas nuevas y deben ser seguidas. Déjenme recordarles que el sensor de movimiento está activado. Nadie puede moverse mientras como estas galletas. ¡Pero el tiempo ya se va a acabar y todavía no tenemos nada listo! ¡Sean pacientes! ¡Oh no, Susy! ¡Parece que fallamos! ¡No es justo! ¿Qué han hecho? ¡Mis galletas están rotas! ¡Y me esforcé tanto! ¡La justicia ha triunfado! ¡Sírvete, Emma! ¡De acuerdo! Este también es un buen final. ¡Vaya! ¡Nunca pensé que un cubo pudiera contener tantas palomitas de maíz! ¡Y son de colores! ¡Esto es increíble! ¡Osa, qué mala suerte! Tengo una porción media. Estoy satisfecho. Bueno, yo otra vez volví a tener las migajas lamentables. ¡Solo uno! ¡Apenas puedo verlo! ¡Alguien se atascó! ¡Tengo miedo de la oscuridad! ¡Ayuda! ¡Quítame esto! ¡No es tan fácil como parece! ¡Agárate fuerte, Susy! ¡Vamos, Zach! ¡Creo en ti! ¡Oh! ¡Mi palomita! ¡La atrapé! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me alegro por ti, Susy! ¡Es una pena que ya no quede nada más! ¡Ya no necesito esto! ¡Todavía me gusta mi porción! ¡Y miren lo que traje! ¡Es un sorbete y me ayudará a comer estas palomitas de maíz! ¡Vaya! ¡Es como una aspiradora! ¡Ya casi termino! ¡Sólo quedan unos cuantos! ¡Oh, no! ¡Sólo quedaban los granos crudos! ¡Esto es horrible! ¡Nada sabroso! Deberías tener un poco más de cuidado. Podrías atorarte. ¡Sí! ¡Ya lo hice! ¿No pueden ver? ¡No es gracioso! Pero creo que sé qué hacer con estos granos. Definitivamente serán útiles. ¿Qué estás haciendo, Zach? ¡No! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Tú te lo pediste, Emma! ¡Ahora es tu turno, Susy! ¡Ya ven! ¡Son muy útiles! ¡Así que no se burlen! ¡Terminé! ¡Sólo quedas tú, Emma! Tengo todo por delante. Y para empezar, quiero probarlo. Primero voy a comer todas las rojas. ¡Son tan dulces! Ojalá tuviera las palomitas rojas. Pero creo que tengo una idea. ¿Zach, estás conmigo? Entiendo tu plan. Aquí vamos. Lo hice bien. ¡Qué genial! Le dimos justo en el blanco. ¡Oh, no! ¡Mis palomitas! ¡Sí! ¡Lluvia de palomitas de maíz! Pero son mis palomitas. Esto es todo obra suya, ¿verdad? No toquen mis palomitas de maíz. Nadie las comerá, excepto yo. Una lata de Pringles. Nada mal. Quiero ver qué hay dentro. ¿Solo una? Esto es una estafa. Espero que tenga un poco más. Veamos cuántas patatas hay aquí. ¡Vaya! Son diez. ¡Genial! Estoy seguro de que tengo cien patatas. No pensé que podrían caber en una sola lata. ¡Miren esto! ¡Vaya increíble! Nuestras porciones no se comparan con lo tuyo. Estoy muy satisfecho. Creo que primero debes empezar tú, Emma. Lo sé. No es mi culpa de solo tener una. Pero sé cómo hacerla más sabrosa. Tengo que agregarle salsa de chocolate. Así se ve mucho mejor. Muy sabroso. Soy una genia. Vaya, eso se ve muy bien. Quiero continuar, pero ya no tengo nada más. Ya me había olvidado. Emma, es una pena. Bueno, es tu turno, Susy. Ya también quiero agregar salsa de chocolate. Dámela, Emma. ¿Mi salsa? Bueno, está bien, ya que insistes. Muchas gracias. La usaré para construir una torre de patatas. Miren, no es nada difícil. La salsa los une perfectamente. Pero parece que no es suficiente. Tengo que agregar un poco más. Oye, no cojas mis patatas. Ay, siempre eres tan codicioso, Zack. Bueno, como sea. Suficiente para mí. Mmm, qué deliciosa pila de patatas fritas. Son tan crujientes y dulces. Recomiendo que todos prueben esto en casa. Es mejor que cualquier pastel. Sí, se ve muy bien. Es una pena que se haya acabado tan rápido. Y me alegro por eso. Susy, dame la salsa de chocolate. Claro que no. Aunque, por supuesto, no puedo rechazarlo. Incluso lo abriré yo por ti. Toma esto, Zack. La próxima vez no seas tan codicioso. ¿Qué estás haciendo? No veo nada. La salsa está por toda mi cara. Bien hecho, amiga. No fue nada, Emma. ¿Por qué me junto con ustedes? ¿Soy yo o alguien está comiendo mis patatas? ¿Por qué están sobre la mesa? Pensamos que no te importaría si comemos un poco. O estás en contra. Yo creo que Susy explicó claramente que hay que compartir con tus amigos. Está bien, está bien. ¿Y cuáles son sabrosas? Mónica, Betty y Ted se lo están pasando en grande hoy. Ted es el más feliz de todos. Lo cual es comprensible ya que tiene una montaña de hamburguesas. Mónica por poco y no mastica su pequeña porción. Eso fue rápido. Aunque Betty no será superada por nadie y también muestra sus habilidades para triturar rápidamente la comida. Buen look, cariño. Ted quiere hacer que esta ronda sea lo más impresionante posible y comienza a construir una torre de hamburguesas. Todos hemos soñado con eso al menos una vez. Una cosa es construir algo, pero otra es asegurarse de que no se derrumbe. Bueno, eso no duró mucho. Pero afortunadamente el sabor no se ha visto afectado. ¡Oh, wow! ¿En serio? ¿Mentos y Coca-Cola? Todos sabemos lo que viene de este combo en particular. Lleno de miedo y con manos temblorosas, Ted abre su lata de Coca-Cola. Bueno, eso fue decepcionante. Todos pueden respirar aliviados y Ted puede tomar un sorbo de su refresco. No hay problemas. Bien, ahora es el turno de Betty. Y las cosas se van a poner buenas. Es una botella mucho más grande. ¡Boom! Espero que haya sido refrescante. Lástima que a Betty no le quede nada para beber. Tal vez si exprime su ropa. Por último, pero no por menos importante, tenemos a Mónica. ¡Esta será una explosión masiva! Chicos, es posible que también quieran alejarse de la pantalla, por si acaso. ¡Ahí va! Todos están en la zona de salpicaduras. No intenten esto en casa, niños. Sus padres no se divertirán con los resultados. Tenemos helado. Tenemos una cuchara. Pero los dos realmente no coinciden en tamaño, ¿verdad? A todos en nuestro trío se les ha servido una combinación tan divertida. Mónica le dio una oportunidad a su cuchara. Pero no estaba destinada a ser así. ¡Fuera de aquí! Comerá con los dedos. Es un poco asqueroso en realidad. Pero ¿qué importan los modales? Y el helado se ha ido. Todo lo que tiene Ted es justo. Una cuchara de tamaño mediano para un pote de helado de tamaño mediano. ¡Qué lío, Ted! Betty, eso significa que te tocó el premio gordo. Ese cubo gigante de helado es increíblemente grande y tomará años comerlo con esa cuchara diminuta. Los otros dos se quedan dormidos mientras esperan. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¡Oh, está congelada! ¿Qué pasa con esta miserable ración? Ted tampoco está feliz, que digamos... Y de alguna manera, el plato de Betty está totalmente vacío. ¡Qué injusto, ¿verdad? Nadie está particularmente feliz, pero Mónica sabe que un bolo es mejor que nada. Ted, un poco codicioso, ¿verdad? Pero un showman de todos modos también. ¡Wow! Ese fue un gran truco. ¿Eso es todo? No lo creo. Betty, ¿para qué necesitas un paraguas? No creo que la lluvia estuviera en prognóstico. Bueno, la lluvia regular no fue al menos. Pero ya ha comenzado una tormenta de skittles. Si tan solo el mal tiempo fuera siempre tan dulce. Lluvia de dulces y ventiscas de helado. Eso sería increíble. Ted, Mónica, ¿qué pasa con las caras? Sí, algunos dulces fueron a lugares que quizás no debieran. Pero eso no es gran cosa. Ahora es el momento de que nuestros héroes finalmente coman. Un Kit Kat. ¿Te encantan esas barras de chocolate crujientes? A medida que avanza, cuanto más chocolate tienes, más sabroso es. Mónica está ebria de poder con todos estos Kit Kats. Mónica, tienes que calmarte un poco ahora mismo. Ted no va a posponer nada. Va a profundizar por pequeña que sea su porción. Ese crujido es música para los oídos. Ahora tú, Betty. Ella decidió no hacer cebolas y recibir el placer máximo con esta ronda. Da un poco de miedo. Bueno, ahora viene lo más interesante. Y ahora para el evento principal, Mónica y su tesoro de golosinas. Y si miras esto, ella sabe exactamente cómo quiere acabarse todo. Una receta bastante interesante. Aunque para lograr esto, necesitas algunos superpoderes específicos como el que tiene Mónica. Tiene que ser una sopa muy dulce. Huevos. Eso está muy lejos de las deliciosas barras de chocolate de la última ronda. ¿Ustedes tres son grandes amantes de los huevos por casualidad? Si no, supongo que no. Betty, eres la más valiente. Empieza ya. Un huevo crudo en la boca. Ese es más repugnante. Ted no seguirá su ejemplo. Tiene lo que cree que es una idea genial. Ya veremos. Oye, hombre, ten un poco más de cuidado. ¿Quieres? Ups. ¿Y qué va a ser esto? ¿Un batido de huevo? Parece bastante inocente. ¿Qué? Pero el sabor es simplemente horrible. ¿Pero quién esperaba algo más? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Alguna pista? ¿A dónde han caído? Creo que este podría ser un lugar especial para aquellos que ya completaron la ronda de huevos. ¿Pero qué pasa con Mónica? No se puede decir que no, querida. Esa fue una caída épica. Hay huevos crudos por todas partes. Me pregunto si alguna vez se los quitará del cabello y la ropa. No es muy agradable reírse de su amiga. Oh, creo que los tres pueden necesitar una ducha ahora. Oh, no. Chiles. La cosa no se está poniendo más fácil. Y para un concursante afortunado, esta ronda va a ser una locura. Y es Ted. Oh, no. Lo sentimos por ti, hombre. Pero sabías a lo que te apuntabas con este desafío. Betty toma el mordisco más fino de su chile y se siente un ardor inmediato. Mónica toma sus chiles y les da un mordisco a los tres. Esto fue valiente. ¡Refrézcate con agua ahora! Ted sabe lo que le espera y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. ¡Hazlo, hombre! No hay vuelta atrás. La única forma de apagar estas llamas es con un balde de agua. Gracias a Dios que hay un vaso enorme. ¡Pobre Ted! Necesita uno o dos minutos. ¿Eso es todo? ¿Un chicle? Ted está en una mejor posición sin duda. Pero la gran ganadora es la señorita Mónica por mucho. Betty no va a escapar. Se mete la pieza en la boca. Resulta que no es exactamente una maestra de hacer burbujas. Pero Ted cree que puede mostrarles a todos cómo se hace. Tiene mucha práctica en este campo. Pero siempre hay una trampa. Las burbujas explotan tarde o temprano. Ted, tómate tu tiempo y límpiate. Mónica no está jugando en absoluto. Ningún truco o asunto divertido. Simplemente se mete la mayor cantidad de chicle en la boca. Y ahora va a ganarle incluso a la burbuja de Ted. Esto podría ser un récord mundial. ¡Que alguien llame a Guinness! Todavía unida su globo, Mónica comienza a flotar hacia arriba. ¡Hasta luego, Mónica! ¡Buen viaje y agárrate fuerte! Dulces ositos de goma. Bueno, osito de goma. Ahora hay mucho más en este cuenco. No está mal. Pero cuando hay un ejército en el otro tazón, eso es aún mejor. Betty quiere lucirse un poco con su único osito. Si no tienes mucho, hazlo inolvidable. A Ted también le encanta jugar con su comida. Su madre estaría horrorizada por su comportamiento. Pero es bastante entretenido. Chicas, no sean aburridas. ¿Qué pasa con esas caras, eh? Mónica está emocionadísima ahora mismo. ¿No le estarías en su lugar? Realmente se le está frotando en la cara a los otros dos. Pero su codicia realmente ha vuelto para morderla. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación? ¿Quién tiene una idea de cómo liberar sus manos de ese lío pegajoso? ¡Qué suertuda! Tengo un Kit Kat. Yo tuve más suerte. Tengo muchos. Es tan de suerte, pero yo tengo una torre entera de Kit Kats. ¡Vaya, increíble! Sí, tuve mucha suerte. Bueno, mi barra de chocolate es pequeña, pero sé que estará muy deliciosa. Se lo aseguro. Oye, ten cuidado. Lo siento. Es que tengo mucha hambre. ¿No puedes comer más despacio? Todas las migajas vuelan hacia mí. Oh, vamos. No te quejes. Estuvo delicioso. Bueno, ya que terminaste, voy a empezar yo. Te voy a mostrar cómo comer chocolate adecuadamente. Tengo un tenedor y cuchillo para esto. Aunque no me están sirviendo. Comerlos con las manos es mucho más cómodo. Verán lo rápido que me los voy a comer ahora. Los chocolates están tan deliciosos y tan dulces que no puedo parar. Oye, creo que estás exagerando un poco. Te ves espeluznante con todo ese chocolate. Listo, terminé. Te toca. Ya que terminaste, es mi turno. Y creo que tengo un plan. ¿A dónde fue? Voy a traer una escalera. Esto me ayudará a llegar a la cima. Hay tantos bombones aquí. Puedo comerme uno a uno y tirar los envoltorios. Sí, directamente hacia nosotras. Los Kit Kats están tan deliciosos. Podría comerme todo a la vez si pudiera. Pero desafortunadamente no puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Qué pasó con mi torre? Tengo que hacer algo urgentemente. Fueron ustedes, ¿verdad? No, no sabemos nada. Genial, patatas fritas. Pero hay algo malo aquí. Sí, ¿por qué todos los paquetes son iguales? Esto va contra las reglas. Son las mismas latas. ¿Cuál es el truco? Veamos qué hay dentro. No entiendo. No hay nada. Oh, claro. Soy la menos afortunada. Solo tengo una patata. Realmente deliciosa. Probablemente lo más sabroso que he probado. Qué pena que solo había una. Bueno, qué lástima. Ahora es mi turno. Estoy segura de que voy a tener muchas más. Oh, vamos. Qué extraño. ¿Dónde están? ¿Por qué esta lata tiene un agujero? Oh, claro. Aquí están. Mis bellezas. Oh, no. Creo que voy a estornudar. ¿No? Bueno. ¡Achú! ¡Oh, no! Después de todo estornudé. Pobrecita. Pobre Mónica. Bueno, es mi turno. Y por supuesto que tengo la porción más grande. Y me los comeré yo sola. Vaya, es una torre enorme de patatas fritas. ¡Qué genial es eso! Llega hasta el techo. ¡Oh, Dios mío! De acuerdo a comer. Delicioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No nos dejaste ni una! Oye, Judy, ¿tienes un poco de sed? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Espero que la broma funcione! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡Sé que fue a propósito! ¡Fue muy gracioso! ¡Oh, no! ¡Pimiento picante! Al menos tienes uno. Yo tengo un montón. ¿Un montón? Yo tengo una torre entera. Oh, no. Alguien no tuvo suerte. Tendrás que comerte una torre entera de pimientos picantes. De acuerdo. Supongo que tengo yo primera, ya que tengo la porción más pequeña. Creo que puedo manejarlo. No está tan mal como lo pensé. Oh, no. Creo que me equivoqué. Parece que está empezando. ¿Qué hacemos? ¡Fuego! Aquí. Un poco de agua te ayudará. Estás un poco mojada, pero por lo menos no te quemas. Sí, gracias, Mónica. Realmente estoy mucho mejor. Judy, ahora te toca a ti. Bueno, está bien. Está picante, pero soy fuerte. Por lo tanto, me ocuparé de estos pimientos en poco tiempo. Vaya, ¿por qué tan rápido? Ten cuidado. Sí, y tengo que acelerar más. ¡Oh, Dios mío! Oh, no, chicas. Creo que me siento mal. ¡Ayuda! Creo que esto necesita una ayuda de verdad. Y creo que un extintor estará perfecto para esto. Vaya, cuánta espuma. La espuma me salvó. Gracias, Mónica. Judy está a salvo. Sí, estoy a salvo, gracias a Mónica. ¿Quién tendrá que comerse sus pimientos ahora? Sí, gracias por recordármelo. Muy bien, aquí vamos. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que seguir comiéndolo! Vaya, no pensé que Mónica se lo comería todo. Ten cuidado, chica. Vas a llegar al espacio con tanto fuego. ¡Puedo aguantarlo! ¡Oh, no! Creo que me voy volando, chicas. ¡Adiós! Mira, realmente se fue volando. ¡Voló hacia el espacio exterior! Limón, qué asco. Odio la comida ácida. Yo también. Y tengo la torre más alta. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Es una lástima, qué mala suerte. Mi limón ya no se ve tan aterrador. Así que voy a empezar. Y quiero comer lo más rápido posible. Oye, me está salpicando jugo ácido a mi ojo. ¡Oh, lo siento! ¡Eso duele mucho! Necesito un poco de agua. Muchas gracias, Judy. Me siento mucho mejor. Por cierto, es tu turno. ¡Oh, sí! Bueno, está bien. Necesitaré un poco de ayuda. ¡Tomen esto! ¿Por qué se asustan? Solo quería cortar los limones en rodajas. Así será más fácil comerlos. Y mucho más rápido. Esto está muy ácido. Terrible. Siento cómo se me entumece la cara. Pero tengo que terminar. Aquí tienes una servilleta. La necesitarás. Muchas gracias. Realmente me es útil. Sí, claro, de nada. Por cierto, Mónica. Todavía tienes un montón de limones que te esperan. Tengo una superidea. Este exprimidor me será muy útil. ¿Para qué necesitas un exprimidor? El jugo de limón será mucho más fácil de comer que los limones. Además, es como hacer limonada. Ahora a probar. Esto es simplemente genial. ¿Alguien más quiere probar limonada? Bueno, se ve interesante. ¿Queremos probar también? Por supuesto, aquí tienen. ¡Qué ingenuas que son! ¡Oh, no! ¡Es muy ácido! ¡No se estafaste! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Qué han hecho? Estoy empapada. Y pegajosa. La próxima vez. No nos engañes. ¡Te lo mereces! ¡Oh, tengo un paquete casi vacío. ¡Ya tengo uno completo! ¡Me encantan las patatas fritas! ¡A mí también! ¡Especialmente cuando hay una torre entera! ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí, tuve mucho más suerte que ustedes! Bueno, espero que al menos sepan bien. Sí, muy sabrosa. Pero no es lo suficiente. Quiero más. Supongo que me invitaras un poco, ¿verdad? Ni lo piense. Son mías. Y me las comeré yo sola. ¡Oh, vaya! ¡Qué codiciosa! ¡Fantástico! Pero también quiero más. ¡Aquí vamos! Susie, ¿no quieres compartir con nosotras? ¡Tienes un montón! ¡Claro que no! ¡Fuera de aquí! Tenían razón. Las patatas fritas están fantásticas. Bueno, creo que tengo una idea de cómo darle una lección. ¡Pensará que es ketchup! Pero detrás se esconde una salsa muy picante. ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! Algo anda mal. ¿Por qué está tan picante? ¡Fuego! Sí, nuestra broma funcionó. ¡Quemo todas sus patatas! ¡Eso no es justo! Ahora no tengo nada que comer. Debería darles vergüenza. La próxima vez comparte con tus amigas. ¡Un pop-it genial! Estoy de acuerdo. Nunca había visto tantos. ¡Pues yo tengo una torre gigante! ¡Guau! ¡Realmente es enorme! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Será muy divertido jugar! ¡Qué extraño! ¿Por qué no puedo presionarlo? ¿Qué pasa con él? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, entiendo! No es un pop-it de verdad. ¡Es comestible! ¡Genial! ¡Puedo jugar y comerlo a la vez! Pero por supuesto que elegiré lo último. ¡Está muy sabroso! ¡Genial! ¡Se ve muy bien! ¡Sí, brillante! Bueno, terminé. Susy, tu turno. Me pregunto de qué están hechos los míos. ¡Guau! ¡También son comestibles! ¡Son de chocolate! ¡Me encanta el pop-it de chocolate! ¡Es el combo perfecto! Aparentemente está muy delicioso. Nunca pensé que pudiera comer tan rápido. Oye, Susy, tienes algo en la cara. ¿Qué? Algunos puntos de colores. No importa. Es solo un poco de pintura comestible. Bueno, ya que terminaste, puedo empezar a comer mi torre. Espero tener uno de chocolate. ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡La torre se cae encima mío! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! Creo que eso debió haber dolido. ¡Oh, mira! Unos pop-its. ¡Divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y quién necesita chocolate cuando podemos jugar? ¡Muy relajante! ¡Wow! Pizza. ¡Qué manera de empezar! Acabas de recibir un montón de migajas y yo tengo montañas enteras. ¡Majeres, Zack! ¡Mira esto! ¡Wow! Bueno, lo que sea. Mi apetito está furioso. Zack, dame un cuchillo. ¡Es mío! Está bien. Me encargaré yo misma. Un rollo de pizza. ¿Han visto algo así? ¡Es tan delicioso! ¡Asombroso! ¡Terminé! ¡Ahora es mi turno! En cualquier caso, no puedes superar esto sin un cuchillo. Eso sería realmente tonto. Menos mal que traje una sierra. ¿Te estás asustando? Tranquilízate. Cortemos la pizza. Oh, divina cocina italiana. No tiene comparación. Veamos esto. No necesito el cuchillo. Puedo comer rocino más. ¿Qué? Tan delicioso. Tenías razón. ¡Qué gran bocadillo! Con una barriga, así tendrás problemas para atravesar puertas. La galleta no es suficiente. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Tienes razón. La comeré. Justo como esperaba. Es deliciosa. Amo las Oreos. Entonces, te encantarán mis galletas multicolores y de varias capas. Excepto, creo que haya suficiente leche. Es muy dulce. Se cita un poco de esto. Es hora de averiguar qué está pasando en esta pequeña caja. ¿Ah? 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 Se ve bastante vacío. Ahora lo veremos. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué galleta tan grande! ¿Qué? ¿Cómo encaja esto aquí? Nunca había visto algo igual. Hmm. Voy a intentar comerlo todo de una vez. Me encanta. ¡Genial! ¡Guau! No entiendo. ¿Por qué tienen chicle y yo no? Yo no tengo mucho. Supongo que tuve suerte esta vez. Puedes decir eso de nuevo. Solo tengo una pieza. No puedo masticar tan rápido. No es tan bueno. Quiero más. ¡Hora de las burbujas! Resultó tan bien. Están volando. ¿Qué debo hacer yo? ¿Quizás el chicle está escondido en alguna parte? Sí, aquí está. Por fin. Un poco de suerte. Esto es genial. Lo mejor que lo pruebe. Vaya, tan rápido. Prepárate para ver una burbuja enorme. ¿Dónde es hora de parar? Te complace ayudarte un poco. Genial. Ahora estoy cubierto de chicle. Todos tienen un perrito caliente. Qué extraño. ¿Es mostaza? Averigüemos. Estoy lista para empezar. Desenme suerte. ¡Fabroso! Un poco seco, pero con agua está bien. Ese es de lo que estoy hablando. Ahora van ustedes. Está bien. Solo tengo que agregar un poco de salsa. Es muy picante, así que probaré un poco más. Espero no haberme excedido. Me he cometido un grave error. Mucho mejor. Tu turno, Zach. Tengo que confesar, eso me asustó un poco. Pero no hay vuelta atrás ahora. Tengo que agregar tanta salsa como sea posible. Pero me aseguraré de no quemarme. ¡Ayuda! Espera, tengo un extintor. Emma, muchas gracias. Salvaste mi vida. ¡Siempre aquí para ti, hermano! Parecen ojos gomosos. De hecho, lo son. Mira cuántos hay. ¿Cómo me veo con los ojos rojos? Te ves bien. ¿Y si soy pirata? Apuesto a que se vería algo así. ¡Soy Emma o ojos rojos, el pirata! Todas esas bromas realmente me han dado apetito. Bueno, aquí vas. Visión cumplida. Ya no necesito esto. Es hora de que reponga mis fuerzas. ¡Soy el rey de la percepción y velocidad! ¡Finalmente un truco especial! ¡Funcionó! ¡Agarré dos ojos a la vez! Estoy segura de poder hacer eso. Pero tengo otra idea. Me encantaría poder ayudarte un poco. Abre más la boca. ¡Y atrapa las gomitas! Zack, ¿ves mal? ¿Dónde está toda tu precisión? ¡No quiero molestar a nadie, pero sucedió algo. ¡Qué lindos panqueques! Tienen una corteza agradable y crujiente. ¿Puedo poder saborearlo? No te preocupes, Emma. Puedes vernos comer. ¡Empecemos! ¡Vamos! La crema batida cae perfecto. Estoy segura de que es así, pero tengo algo mejor. Sirop de chocolate. ¡Buena idea! Perteré un poco en tus panqueques. Ni has razón. Esto es para morirse. Quizás quieras un poco más de salsa. Tabasco, quizás. ¿Dónde está mi último panqueque? Estoy lista para comerlo. ¡Es tan picante! Estoy a punto de estallar en llamas. ¿Qué está sucediendo? Solo mi suerte. Pensé que no sería feliz. Tab, dame la crema. Te serviré yo mismo. Muchas gracias. Tab, necesito más. Ahora estás abusando de amabilidad. Es hora de enseñarte una lección. Me pregunto cómo te gustaría la crema de afeitar en tu bocadillo. Gracias, Zack. Eres un verdadero caballero. ¡Oh, repugnante! ¿Qué? ¿No te gusta? Tic-tac, no está mal. De acuerdo. Montón de tic-tacs. Es incluso mejor. Probemos. Quiero decir, solo tengo uno. Genial, pero no suficiente. Menos mal que mi suerte ha mejorado un poco hoy. Incluso tengo algunos sabores diferentes. Lo probaré todo a la vez. Buena idea. Voy a perder el tiempo con tonterías como esta. ¡Muévanse! Necesito un montón de espacio. ¡Tantos colores! ¡Qué hermoso! Sirve un poco más, Jess. ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Es hora de comer! ¡Mírenme! ¡El último! ¡Y eso es! ¡Vaya! ¡Eres como una aspiradora, niña! ¡Cool! Y ahora tengo un aliento súper fresco.